Continuamos con una Magik, una Kawasaki 110, una Yamaha 80, otra Yamaha 80, diferente color, otra Yamaha 80 color negro, están muy conservadas, una Yamaha FS80, se parece mucho a la Yamaha, otra Yamaha RX100, otra Yamaha RD200, ahora llegamos a la Honda XL100, Honda XL125, Honda XL250R, Honda XL500, muy bien conservada, una Kawasaki 1000R, KZ1000R, tenemos aquí una BMW, modelo 1983, enduro, cilindrada 800, una BMW, K750R, de 1992, y otra BMW R50, de 1955, muy conservada, otra BMW R50, de 1959, y la número 1, tenemos una de 1968 BMW R60, de 600 de cilindrada.